Goma Spum English, inglés para lechones. Lechón 5. Goma Spum English, Spum English. Hola amigos, os quiero mucho. I'm sorry. Os quiero muchísimo. I'm very sorry. Vamos a hablar hoy de esas personas que cuando están contigo te pasan cosas chungas. Aprendemos las siguientes palabras. Suerte, se dice luck. Sortudo, lacudo. ¿Qué suerte más bonito llevas? Llevas un very lucky jersey. Te veo, se dice cómic. Mear, to piss. Me estoy meando, me estoy pisando. Que eso es imposible porque tendría que tener la cola muy larga. Quemar, se dice to burn. Quémalo, bérnelo. Y gafas, se dice glases. Gafas de cerca, glases de cerca. Gafas para miopes, miopen de glases o ábreme las gafas. Y ahora ya vamos a practicar. Te veo. Me hablas y me gafas. Te veo. Me hablas y me gafas. Cómic. Blas pices, mi glases. Te veo. Cómic. Me hablas. Pues si blasmea, blas pices. Y me gafas. Mi glases. Te veo. Me hablas y me gafas. Cómic. Blas pices. Mi glases. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Burn the luck. Quema. Burn. La. De. Suerte. Luck. Qué mala suerte. Burn the luck. Adiós, amigos. Adiós. Sorry. Adiós. Sorry. Hasta luego. Very sorry. Adiós. Goma. Espuma. English. Espuma. English.